Es un orgullo, ¿no? Una organización por su trayectoria. Pues la verdad que sí, viniendo además de los compañeros, de los corresponsales internacionales que están en España, de los periodistas españoles que tienen relación y que han sido corresponsales, pues hombre, un orgullo, la verdad es que no me lo esperaba, porque la tele parece que siempre somos un poco la hermana pobre del periodismo, ¿no? Pero ahora ya nos hemos convertido, yo creo, en referente informativo. ¿Cuántos años ya, detrás y delante de las cámaras, Ana? ¿De periodista? Pues más de 30, creo, ¿no? No quiero ni contarlo. ¿A quién le vas a dedicar el premio? Pues a la profesión y a mis compañeros. Yo creo que esta es una profesión maravillosa, que vivimos tiempos difíciles entre las fake news, la inmediatez de internet, y entonces creo que hay que valorar cada vez más el periodismo, pues lo que hacéis vosotros, ¿no? Salir y buscar la noticia y comprobarla y pateártela. Y ahora creo que hay mucho periodismo que se sienta en una silla y eso no es periodismo. Hay una generación de periodistas, bueno, y tú los conoces a todos, ¿no? De gente joven que realmente son reporteros de calle como los de antes, con una curiosidad, comprobando sus informaciones, es decir, que existe, lo que pasa es que hay que pagar bien a los periodistas. ¿Tú crees que tus hijos van a seguir un poco tiempo en vocación de periodista? Pues el mayor de momento ya no, y los pequeños, creo que la generación de mis hijos y los que vienen ahora van a trabajar en cosas que, como dicen, y es verdad, en cosas que todavía no conocemos y profesiones que no existen, ¿no? Creo que el mundo está cambiando todo tan rápidamente que no sé a lo que se dedicarán, pero bueno, me dará igual lo que ellos quieran. ¿Qué tal están, por qué? Pues muy mayores, adolescentes. No, muy bien. Estudian bien y son buenos niños. Como espectadora, ¿no? Como periodista, ¿cómo estás viendo, cambiando de tema a Isabel Pantoja en el programa? A mí yo me parece que está estupenda. O sea, estupenda. Para mí ha sido una sorpresa. O sea, Isabel Pantoja de repente, que se ha despojado de todo, de la bata de cola, de todo, y está como una más y dando espectáculo televisivo y soportando eso, que eso debe ser una cosa durísima. Creo que ya lo decía el primer día, ¿no? Dice, no es lo mismo verlo por la tele que estar aquí. Y para mí una sorpresa, una buena sorpresa. Quizás más duro soportar a Carlos que las inclemencias de la isla. Sí, Carlos yo no sé, que fíjate que a mí me cae bien Carlos y ha estado en el programa y si es un tío encantador. Yo no sé por qué está así. Yo no sé si quizá que se ha dirigido un poco en el papel de vamos a mover esto, ¿no? Pero a mí me molesta un poco cómo se dirige a mujeres hechas y derechas. Debería dirigirse con un poco más de respeto, bajar un poco el tono. Da igual lo que digas, pero hay que hacerlo con más educación. Enhorabuena, Ana. Gracias. A vosotros. Gracias.